Mi yo animal, de Karina Conce. Nos encontramos casi frente a frente. De pronto su presencia invade la tarde por completo. Su rugido hace eco en mis oídos. Su belleza es escalofriante. Las oleadas de su aliento me consumen el espacio. Me mira para penetrarme con esos ojos que no son de este mundo. No he deseo de escapar. La razón me abandona. Me muestra los dientes. Saliva recorre su boca. Se aproxima y su voz me dice que pronto acabará todo. Es una voz que brota de sus entrañas. La escucho en mi cabeza. Trata de convencerme de que es inútil correr. Y me creo. Con su fiereza me seduce. Su fuerza bestial me abraza en un instante eterno. Ahora puedo acariciar su plaje suave y contundente. Abré sus fauces para acceder a mi interior. No me resisto. Me abro y me despojo de todas mis amarras y ropajes terrenales.